Están dos jugadores solos ahí, porque... ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Tóca, toca, me estamos! ¡Vaya, acá, no! ¡Vaya, ahí, ahí! ¡Otra, otra, otra! ¡Venga, llegándole! ¡Venga, llegándole! ¡Venga, llegándole! ¡Venga, llegándole! ¡Venga, llegándole! ¡Venga, Ximénez! ¡Venga, llegándole de vuelta! ¡Cubre la bola, cubre la bola! ¡Se va, se va, se va, se va, se va! ¡Atrás, pide, atrás, pide! ¡Atrás! ¡Tiene Messi, tiene Messi! ¡Bien! ¡Bacha, bacha, 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 bacha! ¡Bacha, bacha, bacha, bacha! ¡Solo, solo, solo! ¡Te va a ir por acá! ¡A despierta, despierta! ¡Mira el medio! ¡Así, así! ¡En una! ¡En una! ¡En una! ¡No! ¡¿Qué haces aquí! ¡Venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga! ¡Le baje a la cabeza, caray! ¡Venga, venga, venga! ¡Gracias! 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 ¡Vamos, Bolívar! ¡No, Santi! ¡Tampoco tú te vayas, Santi! ¡Santi, tú te vayas, Santi! ¡Afuera! 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 ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Afera! ¡Afuera! ¡Revesa! ¡Revesa! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡Adelante, arriba! ¡Venga, atrás! ¡Venga! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Vleu! ¡Altene! ¡Fuera! ¡Incarabón! ¡Fuera! ¡Eh! ¡El érito! ¡Está cobrando! ¡Ey! ¡Ey, técnico! ¡Está bien la otra! ¡Tranquilo! ¡Está bien la otra! ¡Está bien la otra! ¡Tranquilo! ¡Está bien la otra! ¡En el área! ¡En el área! ¡En el área! ¡En el área! ¡Punto penal! ¡Arquero! ¡Señor, no! ¡Venga, venga! ¡Venga! 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 ¡Oye, no! ¡Che, pumade! hay que aprovechar no hay que aprovechar ¡No! 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 ¡Eh! ¡Eh! ¡Marca el el micro! ¡Marca el el micro! ¡Viste! ¡Ábrete Víctor! ¡Ábrete Víctor a pedir! ¡Ábrete a la esquina a pedir! Deja, toma tu tiempo, toma tu tiempo Ya juega Vamos, está bien Bolívar, ya, ya sale Tómate tu tiempo Más al centro, Víctor, vete más al centro Más al centro, vete más al centro ¡César! ¡Llévala más, Cascón! ¡Cambia, cambia! ¡Cambia! ¡Santi! ¡Santi! ¡Toque, toque! ¡Bien, te toque, tené, tené! ¡Ahí lo tienes! ¡Habla más! ¡Habla más! ¡Hay que pegarle a Franco! ¡Toca, toca! ¡Ey! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Sale, Juan, sale, Juan! ¡Ey! 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 ¡Eh! 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 ¡Para allá! ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos por ahí! ¡Denverito! ¡Bien, pedrito! ¡Bien pedido! ¡Ve a volver! ¡Bien! ¡ Sea de venta, mlaminaje! ¿Bye orales entre? ¡Estoy solo! ¡Aaay, ayay, ayay... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Está fuera! ¡Hombre! ¡Está dentro! ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Pacelo, pás etc! ¿Sí? ¡Vamos dentro! ¡Reván los anchos! ¡Se mide! ¿Qué? Ya lo hiciste ya! ¡Ey! 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 ¡Vamos, vamos, Walter! ¡Bien, bien, bien! ¡Está bien, está bien, está bien! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Árbitro, árbitro! ¡Toca, toca! ¡Vaya, vaya! ¡Se fue, se fue! ¿Usted sabe entrar tú? ¿Entra tú? ¡Ramos, caliente, Ramos! ¡Tú yo me iba a patear donde sea! ¡Ramos! ¡No es blanco! ¡Ramos, no es blanco! ¡No es blanco! ¡Vamos, no es blanco! ¡Vento! ¡Vito, Vito! ¡Cambió! ¡Vento! ¡Arriba! ¡Venga, baja, baja, baja! ¡Venga, baja, baja! ¡Venga, baja! ¡Ese no es tu problema, Vicente! ¡Ese no es tu problema, no es tu culpa! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Venga, baja, baja, baja! ¡Hallo, mar, baja! ¡Ese no es tu hueso! ¡Lo vamos, no es tu hueso! ¡No es tu hueso! ¡Cámbiale de posición Martín! ¡Abajo, abajo! ¡Ahí, ahí! ¡Vamos Rubio, vamos! ¡Vamos, Peñita! ¡Vamos, Peñita! ¡Vuelve, vuelve! ¡Vuelve, vuelve! ¡Vuelve, vuelve! ¡Defensa! ¡Ey! Yo estoy así. Cansado, ¿eh? Un sueño, preocupado por Yuli, ¿dónde está? Por eso te estoy invitando. Te estoy dejando, no invitando. ¡Regresa, regresa! ¡Vitoña! ¡Déje esa huevada, hoy! ¡Viva, Rafael! ¡Viva, Rafael! ¡Viva, Rafael! ¡Viva, Rafael! ¡Viva, Rafael! ¡Nos puede dar aquí! ¡No puedo creer! ¡No lo puedo creer! ¡Yo no puedo creer! ¡Vamos todos, Mayla! ¡Vamos! ¡Vamos! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Abre! ¡Abre la cancha! ¡Muchas malditas! ¡No! ¡Dale, Víctor! ¡Vete, vete, vete! ¡Vete! ¡Vete ahí, Peña! ¡Vete ahí, Peña! ¡Arriba, la mano! ¡Arriba! El que viene Marciano es que se ha ido, pero ya no quiere trabajarle. ¡Uy! ¿Qué les pasó? ¿Se golpeó? ¡Sí, parece! ¡Peña, ahí va, Peña! ¡En 20! ¡Peña! ¡Vengo volando y yo juego arriba! ¡Vete ahí, Peña! ¿Qué pasó? ¿Te lesionaste? ¡No, no! ¡Vamos, vamos! ¡Está bien ahí! ¡Ya, ya! ¡Pide cambio entonces! ¡No, no, no, no! ¡Deja que es ahí! ¡No hay! ¡Vamos, vamos! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Rudy! ¡Ahí nomás! ¡Descansa ahí nomás! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡No! ¡Cuidado! ¡No! ¡Cuidado! ¡Ya, Messi! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Vamos, Gastón, Gastón! ¡Gastón! 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 ¡Chem! ¡Chem! ¡Puede ver, Chem! ¡Muede ver, Chem! ¡Cambio! ¡Cambio, señor arbitro! ¡Chem! ¡Che! ¡Che! ¡Tú vas a ir al medio, Che! Vas a ir al medio, Che! ¡Vas a ir al medio, no a arriba! ¡Señor árbitro! ¡Se va a llevar! ¡Pegado, mamá! ¡Caigao! ¡Ya, ya, ya! ¡Ahí tiene! ¡Eh! ¡Cuidado! ¡Mechancharse! ¡Cuidado! ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? ¡Ya, ya, Víctor! ¡Víctor! ¡No estaba, no estaba! No, es que el Víctor quiere jugar adelante y que... ¡Dani! ¡Dani! ¡Ah, después dile! ¡Ya te dice que le digas! ¿Qué es eso? No entiendo. ¡Tiene que jugar con cinco y al centro! ¡Vamos a ver, Vicente! ¡Vamos, Vicente! ¡Hasta la tapa! ¡Vamos! ¡Pégale! ¡Pégale! ¡Vamos, Vicente! ¡Vamos, Vicente! ¡Cambio, señor! ¡Vamos, Rafe! ¡Tiempo, Rafe! ¡Dávitro, cambio! ¡Cambio! 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 ¡Rudy, Rudy! ¿Quién se va a avisar? ¡Rudy! ¡Rudy! ¿Por qué? ¡Oye, es un corte de peso, camacho! ¡No jodas! ¡Esos son cortes de nubesia! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya! ¡Vaya dentro! ¡Vaya! ¡Vente otro medio, capo! ¡Vente otro medio, capo! ¡Oye! ¿Qué pasa? ¡Oye! ¡Mirale! ¿Están mirando la pelota todos ahí? ¿Qué pasa? Juega, 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 no hay nada. ¡Cambio! ¡Vamos, Bolívar! ¿Qué está el teléfono? El chino va a hacer nada. ¡El chino va a hacer nada! ¡Cambio! ¡El chino mejor rastro! ¡Roddy! ¿Por qué se da Rudy? ¡Por qué se da Rudy, boludo! ¿Quién va a salir, Vicente? ¿Rudy, no? ¡Rudy! 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 ¡El árbitro a cambio! Ya, ese señor va a salir. Oiga, anda Vicente. Y ahora el parqueo va para allá. ¡Cucha madre! ¡Párate en el otro polo! ¡Más a la derecha! ¡Más a la derecha! ¡Más a la derecha! ¡Más a la derecha! ¡A la derecha! ¡A la derecha! No tiene que ver. ¡Feliz! ¡Peguete, pégate, pégate! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos a marcar! ¡Vamos a marcar! ¡Vamos a marcar! ¡Vamos a marcar allá abajo! ¡Vamos a marcar! ¡Cuidado tuya! ¡Bien! ¡Solo! ¡Vamos ahí! ¡Ganaste! ¡Ganaste! ¡Vamos a marcar! ¡Vamos a marcar! ¡Vamos a marcar! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, los dos! ¡Presiona ahí! ¡Presiona ahí! Miren los vidos. Miren los vidos. ¡Ahí está el peligro! Ahí está el pelín. ¿Quién va a entrar? Está bien, que entres. El halt a la gente o como quiera. ¡EVITROLL! ¿Cómo se llama él? ¿Cómo se llama él delantero? Crepo Crepo No, el Chacique El Dominicano El Dominicano Acuérdame Juega con ellos Polo, Polo No vino Polo ¡Cambio árbitro! ¡Mira Vicente! ¡Una a media! ¡Una a media! ¡Vaya con él! ¡Al medio! ¡Mira, mira, mira! Bien, bien Bien, bien ¡Bien, bien, Walter! ¡Saca bien! ¡Vamos, Che! ¡Fuera! ¡Saca bien! ¡Saca bien! ¡Vamos, bala! ¡Bala! ¡Bala por el 3! ¡Bala por el 3! ¡Solo Messi! ¡Solo, solo! ¡Solo, solo! ¡Lleva! 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 ¡Ahí! ¡Tanle pafe! ¡Lleva! ¡Uno, que se meta!